¿Cuánto va a durar esto y qué le recomendás que aconsejás a los dadores y tomadores de carga argentina para minimizar o mitigar el impacto del terrible incremento del precio de los fletes? Bueno, es muy difícil poder dar una perspectiva de cuánto tiempo puede durar esto. Para mí hay tres factores que son los que podrían llegar a cambiar este escenario. El primero es uno que ya mencionamos que tiene que ver con el aporte de nueva capacidad de bodega marítima. Estamos hablando de los barcos que están en construcción hoy, pero tengamos en cuenta que los primeros barcos van a estar disponibles recién en el 2023. Estamos hablando de un barco que tarda entre un año y medio y dos años para estar en condiciones operativas, así que no sería una solución de corto plazo. El otro tema es que los países centrales que están inyectando tanto dinero y generando esta demanda tengan un cambio de política. Y de hecho hoy a la mañana está un periodista especializado, Luis Palma Canet, que está hablando de que Estados Unidos está empezando a considerar la reducción de estos estímulos económicos. Con lo cual este es un factor que, digamos, si finalmente se decide, podría empezar a bajar la demanda de Estados Unidos. Bueno, y el tercer factor es un poco lo que hablamos recién de la situación de China. O sea, si China finalmente restringe su producción y sus exportaciones, más allá de que la demanda continúe, eso también podría generar una caída en los volúmenes. Y fuera de esos tres factores yo no veo otro elemento que pueda cambiar esta tendencia.